En este ejemplo, queremos graficar una función cuadrática en forma estándar a veces llamada en forma vertex o en forma gráfica al encontrar el vertex, la ecuación del eje de simetría y el intercepti. Entonces, para una revisión rápida, esto se llama forma estándar de una función cuadrica. Si A es positivo, la parábola se abre. Si A es negativo, la parábola se abre. Las coordenadas del vertex serán h, k, pero debemos tener cuidado con los signos avisos en forma de x, h cuando la coordinada x es h, y tenemos más k cuando la coordinada y es k. Y si sabemos que el vertex tiene coordenadas h, k la ecuación del eje de simetría será x igual h así que mirando nuestra función, aviso que A igual 1 2. Así que A igual 1 2 o positivo, sabemos que la parábola se abrirá. A continuación de las coordenadas del vertex, aviso aquí tenemos x, 2, lo que significa que la coordinada x será 2 si tenemos, 3 aquí al final. Así que la coordinada será menos 3. Así que una forma de pensar en esto es la coordinación x es el opuesto de lo que ves aquí con la variable x y la coordinación y es lo mismo que el signo de la constante al final. Y entonces si el vertex tiene una coordinación x de 2, sabemos que la ecuación del eje será x igual 2, y en general para encontrar el intercepto, y de cualquier función establecemos x igual 0, y resolver para y recuerda f de x igual, y así si establece x igual 0. Tenemos y igual 1 2 x la cantidad 0, 2 cuadrados o, 2 cuadrados, 3. Esto será 4 por 1 2 que va a ser 2, 3 que es igual a menos 1. Así que el intercepto y tendrá una coordinación x de 0. Y cualquier coordinado de menos 1. Ahora vamos adelante y dibujemos a estos componentes de nuestra parábola. Comencemos bosqueando el eje de simetría o línea de simetría que es la línea vertical x igual 2, que estaría aquí. Aviso, esta es una línea vertical que pasa a través de dos hexaneutones el eje x el vertex tiene coordenadas 2, 3. ¿Qué estaría aquí? Para esto puede ser suficiente información para dibujar nuestra parábola pero vamos adelante y encuentre dos puntos adicionales más. Para hacer esto, seleccionamos un otro valor x y lo subdivisionamos en la función. Por ejemplo, evaluemos la función de que x igual 6. So f de 6 será igual 1 2 x la cantidad 6, 2 cuadrada. Bien 6, 2 hexasiemens 4, así que será 4 cuadrados y luego, 3. Bien, 4 cuadrados es 16, 16 x medio hexasiemens 8. 8, 3 igual 5. So f de 6 igual 5 que nos dice que la parábola debe contener el punto con una coordinación x de 6, y cualquier coordinado de 5. Así vamos adelante y plantee este punto. 4, 6, 5 estaría aquí, otra vez aviso de que este punto es 1, 2, 3, 4, unidades al derecho del eje de simetría. Así que debe haber otro punto 4 unidades a la izquierda del eje de simetría, así que 1, 2, 3, 4 sería este punto aquí. Y ahora tenemos mucha información para dibujar un gran gráfico de la parábola. Se vería algo así. Y, por supuesto, siempre podemos verificar nuestros gráficos mediante el software para graficar la función que se vería algo así. Y aviso como este gráfico coincide con el gráfico que hicimos a mano. De acuerdo, espero que encuentres esto útil. Gracias.